Mi querida Silvia Navarro, mi paisana Silvia Navarro. Pero es querida, sí es querida, ¿no? Fíjate que ella es muy amiga de Gretel Valdés. Y ahora que ya que Gretel Valdés se acaba de comprometer con el novio por allá en tierras japonesas, por allá le dio el anillo, pues ella quiere ser la primera que le organice una despedida de soltera. Y para que sea todo muy bien hecho, vamos a ver qué nos dice. Uy, se va a poner jevil. Silvia Navarro ya piensa en organizar la despedida de soltera de su amiga Gretel Valdés, quien sorprendió a todos con la inesperada noticia de que se casará próximamente. La actriz se encargará de llevar chicos sexys a la celebración. Esas me encantan. Pero por supuesto que honesto, pero lo que pasa es que siempre te mandan al que le sobró. Me encanta que a Gretel le vaya bien, que a todos nos vaya bien, que seamos felices y que haya amor en nuestras vidas. No le he mandado recado, pero ya la veré, ya la veré, me da mucho gusto. Sí, muy contenta. A mí me lo parece, pero bueno, qué padre. Silvia llegó al estreno de la obra Dime Abuelita en compañía de su hijo León, quien cumplirá tres años de edad. A mí me encanta salir con León. Te digo que al que no le gusta luego es a él, pero bueno, ella está contando. Oye, por lo menos una sonrisa. Hace como que la vida tenga sentido. Entiendo ahora muchas cosas. Y sí, sin duda es hasta que eres mamá cuando captas todo eso. Oye, ¿te gusta cantar? No. ¿Tampoco te gusta cantar? ¿Qué te gusta hacer? Dale una entrevista. A ver, ¿qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta? Me gusta chucho, papá. La actriz con su característico buen humor platicó que está disfrutando al 100% su etapa de mamá, mientras que llega a su estreno de su próxima obra de teatro. A la televisión ahorita no tenemos planes, estoy por estrenar una obra de teatro que ya los invitaré a finales de este mes para platicarles un poquito. Donde voy a estar se llama Donde los mundos colapsan con Osvaldo Benavides. Para Intrusos, Mariela Tarrones.